¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos a ver! ¡Cuidame el fuego solamente! ¡Vamos a ver por los tiempos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Pinto 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 Puro Bocarono no soporto Pinto 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 4-1 para las camatas en el campeonato medio arriba con el partido subito subito Pinto O Tri Pinto Pinto y y y ¡Gracias! ¡Gracias!